¡Hola chicos! ¡Hola! Y ellos son... ¡Borcha! Espérame, espérame. ¿Cómo? ¡Borcha! ¡Borcha! O sea, yo seré la primera persona que les va a decir que va a estar como que algo difícil aprenderse su nombre. Es que yo estaba preocupada. Yo dije, no, es que la voy a regar luego diciendo su nombre. O sea, ¿cómo la reglas diciendo el nombre? Cuéntenme así rapidísimo de su álbum. Bueno, se llama Dulces de Menta. Tiene cinco canciones. Es muy romántico. Trae una muy dolida. Muy ardida. A ver, entonces díganme qué canción es para amor, desamor o para fajar. Ok. Nada de nada. Desamor. Me negaste tu amor. Ya no lo quiero más. Exacto. Me las sé, me las sé. Ok, cerca de ti. Amor. Amor, pajar o desamor. O pachilla. Es amor, pachilla. Es amor, pachilla. A ver, un pedacito pues. Me cuesta tanto ser tu amigo. No, sí, pachilla. Ya, ya. Te sigo hasta el fin. Amor, amor. Para fajar. Para fajar. Hasta el fin. Hasta que acabe todo. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos para... Para fajar. Cinco segundos para... Es amor. Amor. Amor, amor, amor. Todas sus canciones casi son de amor estos chicos. Y tienen un super productor. Ok. A ver, ¿quién me quiere contar quién es su productor? Ya tienen el super productor, el equipo y ahora cómo van a conquistar a las chicas. Lo tienen todo. Ya nada más falta que los quieran, los amores. A ver, a ver, ¿quién es el productor? Bueno, el productor es... El Sam Factory nos produjo a Ettore Grenzi. He trabajado con artistas muy renombrados como Natalia Albuquerque. Yuridia, Yuridia, Dulce María, Yair. ¡Nada más! ¡Nada más! Ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás legal? ¿Eres legal? Soy legal. Tengo 23 años. Ah, 23 años. ¿Quién es el arquitecto aquí? Yo... Acá. ¿Quién es el licenciado en biología? Yo. Ángel, ¿tienes novia? No, no tengo novia. ¿Quién tiene esposa? Acá. Nadie. ¿Gruppi? ¿Gruppi de turno? Gruppi. Gruppi de turno. Gruppi de noche. ¿Gruppi de turno? El lunes, el martes. ¿Nadie? Ok. Gracias. Es que tienes que tener chiste para agarrar el palito. No cualquiera. No cualquiera, ¿eh? Este palito ha pasado por un montón, ¿eh? No. J Bal. Vintería. Aquí. Gracias. Hola. Nosotros somos... Por estar. Queremos mandar un saludo a la superestrella 92.7 en Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.